¡Hola a todos! Soy NadiaGS y sean bienvenidos a la siguiente parte de Cinderella Phenomenon en la ruta de Karma. En este punto estamos así como empezando y vamos a hablar con Karma en otra ocasión. O sea, ya llegamos a... ¿Cómo se llama? Ya llegamos con Parfait y con Delora ya me explicaron por qué toda la maldición y todas las cosas y desastres y medio. Entonces ya que nos saltamos toda esa parte vamos a encontrarnos con todos los que fueron maldecidos con la maldición del cuento de hadas. Y vamos a encontrarnos desde luego con el husbando aquí, que es waifu. ¡Eres raro! ¡Hola Camila! Ok, entonces llegamos y... ¿Qué es este lugar? Hay muchas personas en la habitación platicando armoniosamente una con la otra. He notado que la chica me ha dejado una charola en la esquina para servir bebidas, pero tan pronto la gente de la habitación me nota. La habitación cae inmediatamente en silencio. Mira a quien tenemos aquí, la princesa de hielo en persona. ¿Eh? ¿Ellos saben quién soy yo? Yo no creo que sea verdad. ¿La maldijeron por su... La maldijeron por su frío corazón? ¿Cómo se esperaba? ¿Recuerdan quién era y aún así me tratan de esa manera? Bueno, yo no eres una verdadera princesa, ¿verdad? Ahora eres uno de nosotros, una niña. Todos, por favor, no deberían tratar a la nueva de esta manera. Princesa, permíteme disculparme. Ellos no quieren ofenderte. No puedo creer eso. Ahora que... Cuando la gente... A ver... Ahora que cuando la gente Parfait está refiriéndose simplemente con una sonrisa. Y, a ver... No puedo creer eso. Ahora cuando la gente Parfait está refiriéndose a simplemente sonreír y bajar los hombros mientras me encuentro con sus miradas. ¿Qué es este lugar? Bienvenida a la Taberna Marchen. Es la casa de aquellos con la maldición del cuento de hadas. Tú lo haces sonar como si fuera una clase de casa vacacional. No arruines el momento, Dilora. Marchen. ¿Taberna? Marchen fue construida hace tres años, cuando el número de maldecidos en Angel continuaba subiendo. La meta es reunir a aquellos que fueron afectados y así puedan ser capaces de ayudarse mutuamente a romper su maldición. Por supuesto, yo también proveo de la ayuda cuando es necesario. Solamente los maldecidos y aquellos aliados con nuestra causa pueden quedarse aquí. Los malvados y retorcidos nunca podrán encontrar este lugar. ¿La mayoría de la gente aquí está maldecida? ¿Pero cómo es que esta gente recuerda quién soy yo? La maldición no afecta con las condiciones de la maldición de alguien más. Tu condición es simple. Todos han olvidado que eres la princesa de la corona. Pero debido a que esta gente aquí está maldecida, aún te recuerdan por tu título. Y eso sin decir a las hadas y a las brujas que también no son afectadas. Ven princesa, déjame presentarte con algunos de nuestros inquilinos que están en Marchen. Este perfect becones serving all over. Ah, este perfect. Mira a la chica que está sirviendo. Esta es Zenith. Ella ayuda en Marchen. Y lo que hace mayormente es cocinar. Estoy segura de que entiendes por qué está trabajando aquí ahora. Creo que ella merece una disculpa. Señorita de Lora, ¿de qué está hablando? No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, esa pequeña dulce cabeza tuya. ¿Tú no recuerdas qué es lo que hizo la princesa de hielo a ti? No tengo nada de qué disculparme. Su descuido no hace beneficio. No hace méritos a una doncella del paracio. Solo hice lo que era necesario. Bueno, gustan conocerte, princesa. Soy Anise Willow. Willowby. Espero que nos llevemos bien. De verdad, ¿cómo es que vas a empezar haciendo el bien? Yo no creo que he pedido tu opinión. Por favor, ustedes dos, dejen de pelear. Contendo mi lengua mientras Parfait me lleva hacia dos personas, cuyos rostros me parecen increíblemente familiares. Pero todos son muy dramáticos. Sí, nunca te diré que te despedí injustificadamente jamás. Cruza los dedos. Es que estoy escuchando los comentarios. Esos rostros los he visto antes en palacio. Este es... Jurian Valentine y Garland Berriot. ¿Cómo es que lo sabes? Ustedes dos son de la Orden de Caldira. Tiene razón. Ellos son los mejores caballeros de Steele Alcaster. Es una gran sorpresa cuando ambos se fueron hace años. Yo solamente descubrí de que recientemente... Yo solamente lo descubrí recientemente debido a que ellos actuaron contra las órdenes de Steele Alcaster. Ellos fueron despojados de sus títulos y deshonrados del servicio. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Ayudamos a las hadas. Ellos y Ani son excepciones. A ellos y se les ha permitido estar en esta taberna sin la maldición. Jurian y Garland nos han guiado y nos han dado... Yurian y Garland nos han dado su fuerza para ayudar a proteger a Martian. ¿Proteger? De las brujas. Ellos hacen cualquier cosa para asegurarse de que sus maldiciones permanezcan sin romperse. ¿Y qué hay de ti? Soy la excepción. También soy buena. Tú sigues olvidando la buena parte. Recuerda que no todas las brujas son malvadas. Tu maldición es una prueba. ¿Una prueba? Originalmente, los malvados son maldecidos, así que tenganlo así, para que tengan la oportunidad de cambiar. Sus maldiciones tienen el propósito de darles una lección. Espero que tu maldición te ayude a aprender una lección también, princesa de hielo. Estoy lista para tratar de ayudarte. No necesito que me muestres cómo cambiar. Quiero mi vida de regreso. Bueno, para hacer eso, tienes que romper tu maldición. Intente y haz algunos amigos, princesa. Ellos probablemente pueden ayudarte a romper tu maldición. Oh, amaré. Amaré dar una vuelta y ver cómo la princesa trata de ser amigable. Tenemos trabajo que hacer, Delora. Bien. Trata de no hacer más enemigos, princesa. En el instante que Parfait y Delora dejan la habitación, la temperatura desciende varios grados. Ahora estoy sola, con las miradas frías, con las miradas frías de regreso. Disgusto. Disgusto. Contemplación. Y si soy la razón por la cual... A ver, si yo soy la razón de que ellos fueron maldecidos y he tomado refugio en Marchen, en primer lugar. ¿Hacer amigos? Todo lo que yo tengo son mis muñecas. Nunca he tenido amigos. Voy a romper la maldición yo sola. Se me dijo que es grosero mirar. Un hombre de repente se pone de pie, con ira aparente en su rostro. Sus manos se abren y se cierran en un puño, mientras me mira fijamente. Yurien y Garland se ponen enfrente de mí, protegiéndome del hombre. Tú sabes las reglas. Lo que ocurrió en el pasado, en el pasado se queda. Y no está permitido lastimar a la gente, a alguien más en Marchen. Si no puedes cumplir, entonces ya no eres bienvenido. No importa. La princesa de hielo tiene lo que se merece. Él me arroja una última mirada antes de sentarse de nuevo. Romper las reglas. Romper las reglas. Y tener lo que viene para ti, va para todos los demás. Yurien, el tono de Yurien es frío y firme. No hay duda de que ella lo dice en serio. Así que estos son los grandes guerreros de la Orden de Caldira. Marchen comienza a calomarse, y todos eventualmente vuelven a sus conversaciones y alimentos. Camino hacia una mesa vacía, dándome cuenta de que soy deliberadamente ignorada. Me vuelvo inmersa en mis pensamientos mientras me siento. Pero aún así, pero un pensamiento aún así viene a mí inmediatamente. Ellos me odian. Ellos me odian de alguna manera. Y cuando... Cuando solamente he dejado el palacio dos veces en mi vida. ¿Cómo es que esto ocurrió? Las únicas personas que me trataban con cualquier tipo de respeto era Anis, Yurien y Darlan. ¿Es debido a que no recuerdan quién soy yo? Tal vez... Estar en Marche no es tan buena idea. Dudo que cualquiera quiera ayudarme a romper mi maldición. Ellos probablemente... Quieren verme sufrir por el peso. Tres buenos... Tres buenas acciones. ¿Cómo se supone que voy a completar tres cuando no sé cómo cumplir con ellas? ¿Puedo unirme? Mira hacia arriba y miro impresionada a la hermosa dama de la tienda de juguetes. Su belleza aún logra dejar quitarme el aliento. Así como que te quita tu heterosexualidad, ¿verdad? Pero el detalle de todo esto es que... ¿No está tu heterosexualidad en peligro si eres mujer? Interesante cuestión. Name the perfect me da hambre porque es un nombre de comida, sí. ¿Qué es lo que está haciendo ella aquí? ¿Tú eres de la tienda de juguetes? ¡Ah, sí! Estaba recogiendo algunos objetos para amigos. Estoy halagada de que me recuerdes. Déjame introducir... Déjame presentarme. Soy Lady... O bueno, soy la señorita Karma. Karma, ¿tu nombre es Karma? Un nombre apropiado para alguien tan bella como yo, ¿verdad? Karma, tu narcisismo está asustando a la princesa. Oh, tú eres el chico mágico. ¿Chico? Oh, qué apropiado, chico. Llámame una vez más y voy a arruinar ese lindo rostro tuyo. ¿Golpearías a una dama? ¡Qué salvaje! De todas formas, soy Walt Scurswell. Y tengo la maldición de... Nunca jamás. ¿La maldición de nunca jamás? ¿Eso es de Peter Pan? Nunca me acordaba de eso. Entonces él nunca va a crecer. ¡Pobre! ¿Qué hay de ti, princesa? ¿Cuál es tu maldición del cuento de hadas? ¿Acaso todos comparten su maldición? ¿Qué es su maldición? Hablamos sobre... Hablamos con libertad en Marchen. Todo el punto es ayudar a cada uno a romper nuestra maldición después de todo. Es... Es difícil cuando guardamos nuestra maldición en secreto. Él hace una pausa y entrecierra sus ojos ligeramente. Bueno, algunas personas mantienen su maldición en secreto. Él mira a Karma brevemente con ojos acusadores. La sonrisa nunca se va del rostro de Karma. ¿Alguien ha sido capaz de romper su maldición? Bueno, se nos han dicho que algunos lo han logrado. ¿Algunos? Eso no es muy esperanzador. Bueno... Al menos las maldiciones se pueden romper. No puedo particularmente decir que eso me... Anima, tampoco. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Es tu maldición? Puedes hablar con nosotros de ello. Y te diremos qué es... Cinderella. ¡Oh cielos! ¡Cinicienta! Eso explica la naturaleza de tu maldición. Solamente puede ser... Solo puede... Re... este... Como... Reverse... Revertida. ¿Verdad? Las riquezas en harapos. Es una manera de ponerlo. Karma, no estás ayudando. Es mejor que lo ignores, princesa. Él habla tonterías. ¿Él? ¿Princesa? La voz de Perfeit me toma por sorpresa. No le había notado... No había notado que ella entraba a la habitación otra vez. ¿Puedo hablar contigo? Me gustaría que conocieras a alguien. Y estoy seguro de que lo conoces bastante bien. ¡Hola, Rod! ¡Ja, ja, ja! ¿Rod? ¿Así que te maldijeron? Yo fui quien le dio Cebi a Rod para que, de alguna manera, pudiera darle voz a sus opiniones. ¿Cebi? Es el peniminutivo de Sebastián. Lindo, ¿no es así? Gusto en conocerte, princesa. La voz de Cebi cambia para saludarme. El tono que usa es bajo. Cuando habla con... Cuando habla por Rod, tal vez, debido a que la... Debido a que la voz de Rod es como suena. Espera, si él me recuerda, eso significa... La maldición de la sirenita. La maldición de la sirenita. ¿Qué? Esa es mi maldición. ¿Rod ha sido mudo desde el momento de que él fue maldecido? ¿Todos los demás lo saben? Obviamente. Ellos son mi familia. Entonces el rey... Él me conoce... Él lo conoce también. Así que, ¿soy la única a la que no le dijeron? Yo no creí que particularmente te importara. Él no está equivocado. Y aún así no pudo creerlo. Me dejaron fuera una vez más. ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba tratando de ayudar a Rod con su maldición. Es por eso que él viene a marcha de vez en vez. No es que quiera. De todas formas, solo vine aquí el día de hoy para confirmar de que ha sido maldecida. Quería verlo con mis propios ojos. Fue una gran sorpresa cuando me desperté un día y no estabas en el palacio. Y fue más mi sorpresa cuando me averigüe que nadie te recordaba. Han pasado días desde que fui maldecida. Me preguntó... ¿Cómo están las cosas en palacio? ¿Cómo están las cosas en palacio? Más ligeras. Felices. ¿Felices? Nunca había visto a mi familia tan feliz como son ahora. Voy a decir que es algo bueno que ya no seas una princesa. Yo siempre pensé que Rod realmente no se interesó por mí a pesar, pero... Pero si esto es cierto. Pero si esto es cierto. Bueno, ¿cuál es la elección aquí? Porque realmente no lo sé. A ver. A ver. ¿Cuál es la elección que debo de tomar aquí? Porque realmente no sé. Me dicen, espere y la busco. Ok. Dale puntos suspensivos, me dicen. Tú me odias. Tú no tienes derecho a actuar como una víctima ahora. Ahora que tú has tratado con mi familia con semejante falta de respeto. La única razón por la que no dije nada antes es debido a que M.Line no quería que lo hiciera. Estoy más feliz ahora, ahora que te has ido. Ahora no pretendas como... No tengo que pretender ante ti ya más. Voy a volver al palacio ahora. Estoy feliz, estoy, me he ido y todos son más felices. Tu existencia fue borrada del palacio. Ellos nunca te conocieron. Eso no significa que sean felices sin ti. Incluso el rey. ¿Qué podía esperar? ¿Por qué me trajiste aquí? La gente marcha en ellos. Yo... No debí dejarte allí sola, lo siento. Tú sabías cómo se sentían respecto a mí. ¿Qué es lo que les he hecho a ellos? Ahora no es el momento adecuado para explicarlo. ¿Y cuándo va a ser el momento adecuado? Así muchas cosas ya te han pasado. Necesito que seas paciente, Lucet. ¿El príncipe ya se fue? Sí, ya se fue. Princesa, hablaremos después. Por ahora, debes enfocarte en romper tu maldición. ¿Acaso me perdí algo? No. Seguro. Tal vez, el hada tiene razón. No creo que en realidad pueda encontrar cómo hacer, cómo es que logré que tanta gente me odiera. Bueno, Barfait, creo que es el momento para dedicarnos a nuestros asuntos. ¿Qué deberíamos hacer con ella? ¿De qué estás hablando ahora? Tú, por supuesto. Tú no tienes ningún lugar a dónde ir, ¿verdad? Ella tiene razón. Recuerdo aquellos días que pasé por las calles. No voy a hacer nada siempre y cuando no tenga... Haré cualquier cosa siempre y cuando no vuelva allá. Princesa, ¿puedes quedarte en marcha conmigo y el resto de los que se hospedan aquí? ¿Eh? Casi había olvidado... Cómo se sentía la esperanza. Pero tienes que trabajar por en cambio de una habitación. Voy a celebrar... Voy a celebrar... Este... Celebré demasiado pronto. ¿Qué? La magia tiene sus limitaciones. La magia tiene sus limitaciones, como todo lo demás. El dinero no aparece del aire. Ni siquiera para una... Ni siquiera para una hada. Marche no atrae muchos clientes desde que solamente los maldecidos y algunos otros pueden entrar. Vendo mis pociones aquí y allá, pero tengo muchas bocas hambrientas que alimentar y mis ingresos son ligeros. Pensé que las hadas vivían en lujos. Parfait. ¿Estás en quiebra? ¿Estás en quiebra? ¡Auch! Incluso la princesa de hielo puede decirlo. ¿Y aún así toman gente... ¿Y aún así reciben a la gente? Eso es siempre como Parfait ha operado. Ella... Ella es buena por naturaleza. Te he dicho que eso fue... Me han dicho que... Me han dicho... Me han dicho sufocante... Han dicho un comportamiento sufocante por mi deuda. Me han dicho que mi comportamiento sufocante respecto a mi deuda va a matarme algún día. ¿Por qué no simplemente te vas? Asumo que... Tienes suficiente para encargarte de ti misma. ¿Y si alguien necesita mi ayuda? ¿Cómo podría? Y... Esa princesa es como... La gentileza funciona. La gentileza funciona. No es como si aceptara limosna. Estoy dispuesta a ayud... Todos mis comensales están dispuestos a ayudarme a en marchen y a ser mandados. La princesa nunca ha trabajado un solo día en su vida. Dudo que ella sea de utilidad. ¿Si karma puede ser útil? Cualquiera puede. Mmm... Y aún así karma no es nada más que un inútil. Princesa, eres más que bienvenida en quedarte si estás dispuesta a ayudar. Al menos puedes hacer algo en cambio de un techo sobre tu cabeza. Y tres comidas al día. Ah, y zapatos. Ah. ¿Acaso tengo elección? Bueno, damas y caballeros. Sería todo por este video. Quiero mandar un saludo a todos quienes comentaron en este video. Voy a empezar. Bien. Un saludo a Sirena Alada. A Komugi Aoi. A... ¿Quién más? A Camila Frankovice. A Gema Udero. A... Beto Zeto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Creo que sí hay más. Pero debo de ver más abajo. Debo ver más allá de lo evidente. Espera, esto no es Thundercats. ¡Acarrados hoy! A Kat Charlotte Vázquez Villalobos. También. Y sería todo por este video. No olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba, compartir con sus amigos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse. Este canal se dedica a Otomés y también Juegos Retro. También, si quieren invitarme un cafecito en la caja de comentarios, pueden invitarme un café en Ko-Fi. Y nos veremos en el próximo video. Soy Nadia G.S. Es todo por mi parte. Cuídense mucho. Chao. 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 Chao.